Salud, que viva diciembre Consentimiento, los hermanos Corrales Ya se aproxima de nuevo Navidad Y yo en la soledad, ¿por qué tú no regresas? ¿A qué diciembre si tú no estás aquí? Si solo vive en mí, la angustia y la tristeza El 24 no sé qué voy a hacer El 25 no voy a resistir El 31 por ti voy a beber Y el año nuevo sin ti voy a morir Wilder Corrales, ese piano Ni una llamada, siquiera he recibido Lo que confirma, que me echaste al olvido Ay niño Dios, yo quiero detraído A esa ingrata Que me ha dejado herido Vuelve pronto mi cielo La noche buena sin ti no sabía nada Con mi alma destrozada Llorando sin consuelo Este diciembre sin ti es el más amargo Yo seguiré llorando Yo seguiré llorando El 24 no sé qué voy a hacer El 25 no voy a resistir El 31 por ti voy a beber Y en año nuevo sin ti no sabía nada Ni una llamada, siquiera he recibido Lo que confirma, que me echaste al olvido Ay niño Dios, que me echaste al olvido Ay niño Dios, yo quiero detraído A esa ingrata, que me echaste al olvido Que me echaste al olvido Ay niño Dios, que me echaste al olvido Ay niño Dios, yo quiero detraído A esa ingrata, que me ha dejado herido Qué triste Navidad sin amor Ay niño Dios, yo quiero detraído El 279, el 24 no sé qué voy a hacer Gracias por ver el video.